Solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos Bien, ya estamos acá en el último bloque del programa donde tengo casi todo listo para que armemos y emplatemos este branch Primero voy a terminar de armar estos huevos benedictinos ¿Se acuerdan? Tenía las dos rodajas de pan lactal un pan tostado con manteca donde le voy a poner dos láminas de un lomito ahumado si consiguen, hay unos lomitos horneados ahora que están muy buenos si lo pueden conseguir en una fiambrería ahí amiga del barrio lo traen ponemos ahí los dos lomitos vamos con cuidado, acá tengo los huevos donde la yema está bien a punto son desde utilería me parece ahí está, los huevos y tengo la salsa blandesa recuerden que les puse un poquito de mostaza de mostaza y jón donde los voy a napar con esta cremita a ver, sí, acá hay grasas, está la manteca presente en esta mayonesa pero bueno, en el huevo no pusimos, no le pusimos nada de, lo hicimos poché, bien saludable entonces por ahí está este mito de que el huevo, consumir mucho huevo pero en realidad el huevo, hay muchos mitos sobre el consumo del huevo pero en realidad un huevo por día aporta muchos nutrientes así que hoy se dice que no es tan malo comer un huevo pero siempre cuidando de no saturarlo, de no freírlo, de no usarlo entonces hay muchos métodos de cocción donde podemos comer una especie de huevo frito donde queremos la yema líquida, que no sea como el huevo duro y lo hacemos poché y tenemos ese sabor bien, por acá tenemos los benedictinos entonces terminados tengo tengo esta granola de coco miren qué fácil que es la granola ¿viste? bueno, me encanta que te guste vamos a a romperla un poquito tengo un yogur de frutilla puede ser de vainilla, esto es a gusto vamos a armar un vasito ahí y seguimos agregando un poco más de granola que tiene de todo, tiene frutos secos tiene pasas de uvas, almendras yo le siento el olorcito a coco fundamental para este tipo de granola pero bueno, les tiene que gustar el coco hay gente que no les gusta mucho el coco perfecto, ahí ahí vamos qué lindo que hiciste un jugo hoy ¿de qué jugo el jugo? hoy tenemos un jugo de estas aguas jugo jugo aguas saborizadas perdón, aguas saborizadas yo me voy a ir a servir un poco porque para comer todo esto para bajar el huevo del vino ¿sabes? ¿por qué siempre te corrijo esto del jugo? es porque la gente por ahí se encuentra con quien necesita que tenga el dulzor en realidad lo que yo necesito y que quiero contarles a ustedes es que hagan agua saborizada que consuman agua y la engañen un poquito con una rodaja de limón un jengibre hoy trabajamos con romero zanahoria y manzana verde qué rico tiene ese colorcito porque lo que hicimos una manzana y una zanahoria la pasamos por un extractor de jugo ¿sí? ¿para qué hicimos? para poderlo licuar y darle un poquito de color y engañarnos un poco a la vista que no estamos consumiendo solamente agua ¿sí? bueno voy a emplatar mi plato de frutas ¿sí? con con el mango con la manzana kiwi ¿sí? con unas rodajitas de banana a estas bananas le hice un truquito un poquito le puse un poquito de jugo de limón ¿sí? para que no se para que no se pierdan se oxiden no pierdan el color tenemos la pera ¿sí? un buen plato de frutas ¿sí? que está bueno ahí arrancás la mañana así como un duque ahí va tengo una almibra acá lo que hicimos con la menta la verdad que está un poquito miren se hizo como una miel pero bueno esto lo podemos aflojar un poquito si quieren con con un poquito de calor ¿no? un poquito de calor sí yo mientras le voy diciendo a la gente por última vez ya no los torturo más hoy las redes para que le puedan preguntar a Luis todo y para que nos puedan comentar ¿qué es lo que les gustaría que cocinemos acá? ¿qué les gustaría que Luis les enseñe? Facebook La Cocina con Luis Twitter arroba La Cocina con Luis o la Cocina con Luis arroba Gmail así que escribinos que te vamos a contestar a ver todas las dudas que tengan bien perfecto tenemos nuestro plato de fruta ¿qué? ¿te ayuda a llevar algo? sí si querés ir llevando a la mesa ya mirá tenemos nuestro plato de fruta con la amigua de menta nuestra granola por último tenemos ¿se acuerdan que teníamos el budín? ¿sí? que habíamos hecho yo ya tengo uno ahí terminadito pero la verdad que llegamos creo que les conté el papel miren qué fácil fue lo que les contaba solamente le puse aceite el papel manteca y tengo mi budín ¿sí? y acá un truquito ¿sí? que lo que vamos a ponerle es un poquito de azúcar imparpable con un tamiz un simple colador ¿sí? terminamos con también si le quieren hacer un glacé pero la verdad con un poquito de azúcar imparpable el glacé azúcar imparpable con limón batido lo dejamos que caiga arriba es también sencillo de hacer ya vamos a hacer alguna receta pero hoy en realidad quiero terminarlo más simple es domingo no tengo ganas de cocinar así que lo vamos a terminar es verdad y tenés resaca aparte acá tengo uno ya emplatado me llevo los huevos benedictinos ¿sí? tenemos todo tenemos todo para comenzar un brunch voy a agregarle un poquito de jugo yo me voy sentando Luis Bernal ¿sí? así tenemos un poquito de jugo de naranja te voy a servir sé que te gusta el jugo de naranja esprimido igual el agua saboresada de hoy es riquísima tiene muchísimo sabor sí tiene un montón de nutrientes ahí para que para que podamos yo voy a comer primero los huevos benedictinos porque me gusta tiene una pinta esto bien y quiero aprovechar aparte para mientras Luis termina de acomodar todo le voy a buscar un platito agradecerle a todos los que nos acompañan y le hacen posible que podamos hacer este programa esta cocina con Luis así que muchísimas gracias a la gente de GDS Catering al grupo New Sun con Turismo New Sun que también siempre nos apoya a la gente de Braille a la gente de Cubo que es una mobiliaria que está en 9 de julio 24 tiene unas cosas divinas no dejen de acercarse pueden también visitarlos en Facebook y bueno y hoy tenemos la presencia de Proyecto Barro que hace estas bandejas divinas como increíbles donde está el huevo benedictino así que también visiten la página de Facebook gracias gracias por esta vajilla hermosa que nos están dando yo te voy a sacar uno antes que antes que nos ataque todo porque tenemos que compartir usted no ve detrás de cámara pero acá detrás de cámara está lleno de gente que cuando cortamos todos nos peleamos por la cocina la cocina de Luis bueno Flor para redondar un poco este este día de hoy de este día de brunch quiero quiero contarle que que tenemos un montón de ingredientes y podemos incorporar un montón de de productos más de de jugar a hacer un desayuno o un brunch bien nutritivo variado sí para que para que en casa podamos ir variando podemos ir variando nuestro desayuno y que no sea tener que ir a la panadería a comprar media lunas ¿no? está bueno jugar en casa cocinar en casa incorporar a la familia ¿no? sobre todo los chicos los chicos hoy estas actividades los entretienen mucho ¿no? y es una yo siempre digo que es parte de cuando lo hacemos como un juego donde participamos donde nos pueden rallar la zanahoria donde pueden participar ellos se van a animar a probar y a comer incorporar alimentos porque sienten que lo hicieron ellos entonces y esto que tiene zanahoria es una forma de que coman aparte de cosas nutritivas que cuestan mucho a veces vamos a cortarlo porque la realidad no lo vimos a ese para que se vea si yo ya me senté a comer a ese a ese a ese budín tiene un sabor riquísimo a la salsa holandesa ¿eh? sí como que un saborcito a limón no sé muy rica vamos a cortar una rodaja de este budín para que se vaya viendo riquísimo la verdad ven donde pueden ir notando mirá te pongo una porción ahí para que vayas mezclando sí, sí la idea del brunch es mezclar todo gente o sea no hay etapas ni pasos que hacer sino incorporar comer al desayuno que uno come un poco de todo a la vez exacto las frutas también tienen muy buena pinta así que bueno mientras vos seguís probando yo les voy contando yo tengo la mejor parte que vamos cerrando cerrando este programa y y esperarlos una vez más un próximo próximo capítulo donde donde por las redes sociales que que nos digan que quieren cocinar exacto nos cuenten un poquito qué es lo que necesito qué es lo que necesito cocinar que ustedes sean partes de esta de esta gran cocina y donde yo voy a estar acá acá para cocinarles y recrearles sus sus recetas típicas saludables o lo que quieran incorporar sí así que gracias por acompañarnos y bueno gracias a todos los que confiaron en nuestro programa y y los esperamos en un nuevo programa en la cocina con Luis muchas gracias soy ajing la cumbia medía cuando mi bajo retumba se pone tan sexual cuando sale a bailar me tiene loco pronto la quiero besar y la niñera sea y la niñera bajando con el ritmo ¡Gracias!